Los picos y empezar a sacudirse, ese tipo de cosas, son las causantes de la ansiedad. Otra cosa que los causa es no ser aceptados. Si el perro no se siente aceptado en una manada o en ciertas personas, hay perros que si no los hace, vuelve a ser completamente el mundo. Otra razón es no recibir suficiente atención. Si tenemos un perro que nosotros desde que llega lo tratamos de vernos como ¡Ah! Este perro tiene demasiada energía, mejor no te voy a pelar porque si te perro me va a hacer suciar! Entonces no le estamos dedicando suficiente atención y eso puede provocar ansiedad. ¿Ok? Para seguir, ¿cómo debemos, qué identificamos, cómo son los perros? Ahora, ¿cómo debemos acercarnos? Primero que nada, si yo tengo un perro que es ansioso, lo primero que tengo que hacer es acercarme de una manera tranquila. Yo voy a demostrarme cómo debe de ser él, ¿ok? A partir de eso tiene que ser firme, delimitante y rápido. Les voy a dar un breve ejemplo, hay una perrita, se lleva chuleta, chuleta, salta y salta y salta. Y en el momento en el que nosotros llegamos a tratar de chuletas, o, espera, no te muevas de aquí, que la perrita de todos nos emociona, hace mucha bulla, quiere babar, quiere jugar, quiere mover la cola, nos lastima, pero nosotros no nos movemos del lugar donde estamos, porque en el momento en el que nos movemos, le damos a ganar, le entramos en su juego. ¿Ok? Entonces es muy importante que los perros que sean ansiosos, todo perro que vea, que sea ansioso, que está todo imperativo, que el perro no se mueva. Ustedes lleguen delimitados, no ignoran, eso es un punto muy importante, porque en el momento en el que nosotros ignoramos por completo, el perro ya está andando, entonces nosotros vamos a no nos saltes, no nos saltes, y muchas veces lo voy a identificar, en ese momento nosotros solamente nos estamos buscando por su lado, es lo que él está buscando, ¿qué está buscando? Atención, y si nosotros hacemos este tipo de movimientos como para poderlos ignorar, desde que temprano estamos y no, pero que no te resubas, pero que no te resubas, entonces es un juego para ellos, necesita volverse a un ritmo, ¿ok? Si el perro brinca, si el perro se mueve, todo estéril, entonces yo obviamente trato de controlarlo y me quedo completamente estático. Es aburrido, comienza quizás a tratar de moverla a la mano, pero nosotros no nos movemos de los problemas, ¿ok? Y por último, la parte de la rehabilitación. ¿Qué es lo que necesita un perro ansioso para poder rehabilitarse? Primero que nada, poner lindes claros y sencillos, ¿entendés? Un perro que es ansioso, tiene su mente dispersa, no va a estar aquí en este mundo, por eso no podemos pedirle que el solito se calme, nosotros tenemos que buscar calmar, relájate, relájate aquí, aquí no pierdes, ¿ok? Segundo punto, muy importante, es ser pacientes. Los perros que normalmente son ansiosos, saltan una vez y nosotros dos caigamos, pero cuando nos estamos quitando, vuelven a saltar. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ya estar preparados para que en el momento de que se quiera volver a parar, para saltarnos, ya nos estamos bajando. Ya le estamos diciendo, hey, no, te estoy viendo y te estoy diciendo, relájate, claros y sencillos, ¿ok? Segundo, tercer punto, crear rutinas bien definidas. La mayoría de los que son ansiosos es porque, en parte, no desfocan correctamente la energía, pero en gran parte tiene que ver con las rutinas. Las rutinas, cuando nosotros llegamos a la casa, lo primero que hacemos es lo ignoramos. Una vez que lo ignoramos, seguramente, no lo vayamos, ¿no? O en determinado momento llega un punto en el que el perro le está saltando a otra perra y ¿qué hacemos nosotros? Ah, sí, sí, saltando, no sé qué hacer. Bueno, pues está bien, no sé si ya nos vamos. Pero, primero permitimos que pasen todas esas cosas antes de poner límites claros de cómo se debe de confortar. Entonces, es muy importante que lo primero que deben de hacer es poner límites claros, ser firmes, ser perdidos y ser muy pacientes. Las ciencias miedos son el que quites el territorio, el sentir que le vas a quitar la posición. Por ejemplo, las sujetas, ¿no? En este momento, para los dientes y todo el rollo, y a quien se acertan las propietas, entonces, ahí ya está. ¿Ok? Esos son los perros agresivos. Para seguir, ¿cómo nos debemos acercar a un perro agresivo? Este tipo de casos los podemos ver en la calle, y nos puede servir muchísimo. Por ejemplo, en la calle, nos salió un perro, ¿no? De la nada. Y viene con todo a querernos atacar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Actuar con seguridad. Yo sé que no me voy a hacer y de allí no me muerdo. Segundo punto, no retar. No podemos retar con la mirada a un agresivo. Porque en el momento en el que retamos con la mirada, entramos en su pepea. Y él quiere que se ve que es un pepea de él. ¿Ok? Para que en el momento en la pelea, necesitamos dos elementos. Si no estamos vosotros, entonces el perro nos ataca. ¿Ok? Segundo punto, no retar. No retar. Y no retar. Tercer punto, postura recta y tranquila. Siempre tratar de controlar nuestra energía, tratar de estar calmados, tratar de estar respirando. Si se nos acerca y nos está ladrando para querernos morder, siempre recto, firme. ¿Por qué? ¡Ey! No. Pero sin buscar el reloj. Si voy a hablar de fuerte para que sepa que voy a tener poder, si es que atacar, es como, hasta cierto punto es como un champa, que es una amenaza. Es decir, voy a tener mucho poder si me llegas a atacar, pero no me voy a mover de pieza. Es decir, si tú quieres enlazar un problema, si realmente lo quieres a atacar, me vas a encontrar. Y cuando me encuentres, entonces voy a llamar. Todo eso tiene que decir su energía a la hora de la tarde. ¿Ok? Tercero. Último punto, con lentitud. ¿Ok? Esto es súper importante. Los perros agresivos no deberían ser rápidos a diferencia de los perros ansiosos. Porque si nosotros actuamos rápido, entonces automáticamente lo toman como un ataque. Nosotros debemos terminar tranquilamente, mantener la postura, sin retires, sin retos, volviendo al perro, bueno, más bien, volviendo a hacer perro, pero sin atacar con la mirada. Y a partir de esto, si nos vamos a dejar de la situación, nos vamos a ir alejando lentamente, hacia el costado, nunca hacia atrás, porque entonces se vemos de acuerdo que podemos provocar el aporte. Siempre suavecido, de lado, y con con perros retos. Realmente es un perro inseguro. Lo único que va a suceder aquí, es que el perro tarde que temprano va a terminar cumpliendo un rol con el que no se siente cómodo y va a terminar atacando sin que te des cuenta. Realmente son perros que son sumamente introdesivos. Siguiente punto. ¿Cómo nos debemos de acercar a los perros que son inseguros? Primero que nada, es con cautela. Ya lo habían escuchado, en el de perros agresivos, la manera más correcta de acercarnos a este tipo de perros que nos están ladrando, es con cautela, entonces nos funciona, porque aunque pensemos que es agresivo o inseguro, siempre debe de ser con cautela. ¿Ok? Segundo punto, sostener la mirada, pero tranquilo. ¿Ok? Aquí es donde marca la pauta de la diferencia entre los perros agresivos y los inseguros. Tú a un agresivo no le vas a buscar el reto, pero si a un inseguro tú no le buscas la mirada, el inseguro va a atacar. Porque al final y al cabo está pensando que tú lo que estás buscando es lastimarlo o lastimar a los miembros de su familia, lo que va a ocasionar que digan si no me está buscando la mirada, entonces sí, efectivamente eso es lo que quiere. Y tú, todo lo contrario, tienes que ser todo lo contrario cuando es inseguro. Tienes que acercarte, tienes que decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí estoy, no me voy a mover, sé que no te sientes conmigo, pero aquí estoy. Busca siempre la mirada para que realmente el perro empiece a comprender que tú no vas a ir a atacar, que estás seguro de tus movimientos para que tú no te sientes. Ok, entonces, con ellos tienes que buscar siempre sostenerle la mirada para que el perro confíe en ti. Y si fue que tú no le vas a hacer daño, el simple hecho de que tú no te muevas le va a dar y le va a mostrar a él que realmente tú no le vas a hacer daño. ¿Ok? La siguiente cosa, el siguiente punto es relajado para probar no ser una amenaza. Nosotros con este perro, mientras sigamos agresivos, nuestra intención es decirle, no me voy a quitar, no me voy a quitar, pero tengo una voz fuerte y una energía fuerte que te va a decir que puedo llegar a atacar si llegas a atacarme a mí. Con los inseguros es todo lo contrario. ¿Ok? Con los inseguros tu manera de acercarte debe de ser muy relajada y tranquila para que ellos piensen ok, esta persona sí me está viendo, pero está tranquila, está relajada, creo que no me va a hacer nada. ¿Ok? Y por último, la rehabilitación de ellos. Es muy importante socializarlos de a poco con ellos que no están familiares a los dos o les tienen miedo. Digamos una algo súper sencillo y que seguramente todos los perros les pasen, ¿no? Nunca he cruzado una coladera y a la hora de que van a cruzar la coladera no, le tengo miedo. Ok, a eso se refiere este punto. Es muy importante que a los inseguros poco a poco se les vaya prestando más atención a la parte de la de socializarlos con todos, ¿ok? Con todos en torno, todos los perros, todos. Luego, por favor, siguiente es crear un vínculo positivo donde el perro dé la pauta del progreso. El perro tiene que decir de en qué momento ya se siente cómodo para que entonces ahora sí tú puedas extenderlo y quizás empezar a comer comida, quizás empezar a acariciar o cualquier otra cosita. Parecen agresivos pero en realidad son inseguros, ¿ok?